Bueno, los índices hemodinámicos en su parte 2, vamos a continuar con los que nos quedan por determinar. Después hacemos una aclaración en cuanto a la presión arterial. Porque dependiendo de la clasificación, no vamos a considerar una presión arterial normal o no. La presión arterial normal, correcto, para la sistólica teóricamente, la presión arterial diastólica, la presión arterial media. La sistólica normalmente la van entre 80 a 120 milímetros de mercurio. La diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. La media generalmente la ponen de 70 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, eso es importante como para tenerlo bien claro. Bueno, hay unos valores que consideran ya como prehipertensión y otros valores que se consideran como ya francamente hipertensos, de los cuales después podemos hablar. Pero bueno, estos valores nos sirven como guía, como índices por ahora hemodinámicos grandes generales. Ahora, habíamos quedado en definir y lo habíamos definido el índice cardíaco como el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, ahora nosotros también tenemos que definir algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos ver o definir cuánto es lo normal del volumen de eyección sistólico, que a veces lo resumen de esta manera, volumen sistólico, no dicen si eyección o no, a veces lo dicen cuánto es el volumen sistólico, o volumen, algunos otros lo dicen como volumen de eyección. Bueno, son dos maneras de decir eso, perdón. Y tenemos que aceptar las dos terminologías, el volumen sistólico de eyección más o menos de 60 a 130 mililitros, o sea que mira qué tan amplio el rango de valores normal. Pero más que hablar de volumen de eyección, lo más correcto, entonces es hablar del volumen de eyección sobre los metros cuadrados de subida corporal, eso se llama índice sistólico. El índice sistólico es el índice de eyección, ese índice sistólico, índice de eyección, tiene un valor de 30 a 50 mililitros por metro cuadrado. Como guía general, volvemos a decir, esto es lo más correcto porque no se está comparando de acuerdo a un metro cuadrado de una persona para poderlo comparar. Existe otro índice que son importantes, por ejemplo, yo quiero en un paciente dado porque está chocado, no tiene buen retorno venoso o tiene una mala eyección por producto de un infarto de miocardio, yo quiero saber si los varos receptores me han defendido, me han captado la señal de la presión bajita en mi lado arterial y están colocando la queja, el bulborraquido en el del núcleo del tracto solitario a ver si ellos han disparado una respuesta efectora simpática. Entonces yo puedo tratar de preguntarme cómo está la resistencia vascular pulmonar. Puedo también preguntarme cómo está la resistencia vascular sistémica. Entonces vamos a averiguar las fórmulas para esto. ¿De dónde viene esto? De la ecuación de Poiseuil que flujo es igual a delta de P sobre R. Si es para el lado pulmonar sería el gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual al delta de P, que es el delta de P derecho, la diferencia de presión es la presión con que sale, que es la presión en la arteria pulmonar, ¿correcto? Presión arterial pulmonar media, presión arterial pulmonar media, menos la presión con que llega, ¿a dónde llega? La ecuación pulmonar llega a la aurícula izquierda, que la puedo averiguar como presión en la aurícula izquierda, que me lo está dando mi presión en cuña. Y ese para mí sería el numerador, presión arterial media en la pulmonar, menos la presión en cuña, y lo dividiría sobre el gasto cardíaco. Ojalá, lo hubiera dividido yo, verdaderamente quería mucho más académico, dividirla por el índice cardíaco, que también lo podemos hacer, gasto cardíaco del ventrículo derecho, igual a la presión arterial pulmonar media, menos la presión en la aurícula izquierda sobre el índice cardíaco. Entonces, de acá yo estoy despejando R, que es igual a un delta de P sobre el flujo, que es lo que estamos haciendo acá, que es lo que estamos haciendo acá. Yo aquí despejo R, paso el flujo acá, delta de P sobre R, delta de P es este, este es el delta de P, y este es el flujo. Entonces, este es el flujo en forma de gasto cardíaco y este es en forma de índice cardíaco. Entonces, ahí tengo las dos maneras, aquí hay que cambiar, perdón, ya esto entonces queda convertido, delta de P sobre el flujo queda convertido en resistencia. Si estamos hablando la pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular. Entonces, este como ya tiene índice, se llama índice de resistencia vascular pulmonar. Y esta es la resistencia vascular pulmonar. Para nosotros expresar esto, endinas, para que quede expresado endinas, por segundo, por centímetro, la menos 5. Yo, esta fórmula la tengo que multiplicar acá por 80, y ya queda expresado así, en la unidad de eso. O sea, presión en la arteria pulmonar media menos la presión en la aurícula izquierda, que ya está reflejando la cuña pulmonar, por 80, dividiéndole el gasto cardíaco y la resistencia vascular pulmonar. Lo mismo acá, yo aquí multiplico por 80, y me quedan endinas, por segundo, por centímetro, a la menos 5. Y ahí quedan los valores de la resistencia vascular pulmonar, endinas, centímetro, centímetro a la menos 5. ¿Qué valores tiene eso normalmente? Este de arriba, el valor normal, es de 100 a 250 dinas, por segundo, por centímetro, a la menos 5. El de abajo, que es, como es por un, ya es por un solo metro cuadrado, esto es por varios metros cuadrados, entonces, claro, yo tengo vasos en paralelo. Donde hay un área muy grande, y yo no estoy preguntando, y no es por un metro cuadrado, pues, obviamente, a mayor número de vasos en paralelo, la resistencia cae más. Pero a un solo metro cuadrado, la resistencia es mayor, porque tiene que pasar por un área menor. Entonces, los índices de resistencia vascular pulmonar, por eso dan un valor más alto, da un valor de 200 a 450, valor normal, a 450 dinas por segundo, por centímetro a la menos 5. La diferencia, entonces, es, un solo metro tiene más resistencia que varios metros de superficie corporal. Eso en cuanto a la resistencia vascular pulmonar. Pero yo también quiero, no solo para averiguar si yo tengo hipertensión pulmonar, con, por aumento de la resistencia vascular pulmonar, o si simplemente la presión es porque estaba reflejando lo que estaba pasando en el ventrículo izquierdo, yo también puedo averiguar una resistencia vascular periférica. O me puedo averiguar lo que llama el índice de resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, viene a por la misma fórmula. Delta de P, ¿quién es delta de presión arterial media? Menos la presión a donde retorna la aorta después de todo el recorrido, a la presión venosa central que es la de la aurícula derecha. Lo divido por el gasto cardíaco, otra vez, multiplico por 80, para que me queden dinas por segundo por centímetro a la menos 5. Valor normal de esto, 900 a 1.400 dinas segundo centímetro a la menos 5. Índice de resistencia vascular pulmonar, sería índice de resistencia vascular, perdón, periférica, sería de la siguiente manera. Presión arterial media, menos la presión de llegada que es la PBC, sobre, en vez de gasto cardíaco, índice cardíaco, multiplico por 80. Obviamente este valor va a dar más, más alto, 1.700 a inclusive hasta 2.600 dinas por segundo por centímetro a la menos 5. Y eso es una manera de averiguar la resistencia vascular a nivel periférico, que puede estar aumentada en todos los casos en que haya una mala eyección, una mala eyección de sangre por parte del ventrículo izquierdo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, yo quiero preguntarme a veces cómo averiguar cómo es el trabajo del ventrículo derecho y cómo es el trabajo del ventrículo izquierdo. Ese trabajo del ventrículo derecho y ese trabajo del ventrículo izquierdo, también lo podemos averiguar sacando lo que se llama el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. El índice de trabajo sistólico, índice de trabajo, W trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Cogemos la presión arterial media, que es un promedio entre sístole y diástole, más parecido a la diástole, y le quitamos en el lado izquierdo de la presión, en la aurícula izquierda, que es la presión en cuña. ¿Por qué le quitamos la cuña? Porque esta es la presión diastólica, la diastólica al corazón lo llenaron, no el corazón trabajó. Entonces, por eso, al promedio de sístole diastólica le quitamos lo que hay en la diástole, y aquí a la presión generada en la mayoría del ciclo cardíaco. Y ahí tenemos un delta, una diferencia de presión. A eso lo multiplicamos por el índice cardíaco, índice sistólico, perdón, y lo multiplicamos por una constante. ¿Para qué multiplicarlo con una constante? Para que nos dé unas unidades. Lo multiplicamos por 0.0136, y ese índice de trabajo del ventrículo izquierdo y el del derecho van a quedar expresados por gramos por metro, por metro cuadrado, por latido. Gramos por metro, por metro cuadrado, por latido. El índice de trabajo del ventrículo izquierdo oscila entre su valor normal, entre 40 y 75 gramos por metro, por metro cuadrado, por latido. Pero también hay un índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho, que sería la presión arterial media, es para el izquierdo. Entonces aquí nosotros tendríamos que tener que hablar de la presión arterial media de la pulmonar, menos la presión en la aurícula derecha, que se mide como PVC, pues me dice así, por el índice sistólico por 0.0136, para que eso nos quede en las unidades adecuadas. En el caso del ventrículo derecho, su valor normal es de 4 a 8 gramos por metro, por metro cuadrado, por metro cuadrado, por latido. Entonces es bastante interesante. Bueno, algunas aclaraciones, bueno, esos son los índices grandes, hemodinámicos que tenemos, pero tenemos que tener algunos otros índices pulmonares, que aunque todavía no sepamos, si nos interesará ir adentrándonos, e irlos conociendo, para que no vaya a haber ningún problema. Por ahora, habrá que decir lo siguiente, estos índices los va a manejar uno con prudencia, porque son valores que son variables, de acuerdo al libro a libro, pues tenemos que tener una guía. Si nosotros no colocamos algo como general, nos vamos a perder, porque vamos a decir que la persona en auricula derecha puede ser 50, así decir que sea menos de 6, en algún libro que diga 7, usted no le va a crear angustia, podrá decir que 7 es un valor muy cercano a menos de 6, entonces puede ser variabilidad en los hallazgos que reportan los autores, pero cuando usted dice una persona en auricula derecha 50, vos sabéis que eso no es normal. Entonces, hay que saber, muchachos, es que esto no es una camisa de fuerza, pero sí es una guía. Entonces, hay que tener cierto conocimiento, porque es que nosotros no podemos ir a la deriva de saber, no, yo sé la fórmula para calcular resistencia vascular periférica, pero yo no sé comprometerme con ningún valor. Yo sé que estos valores no son tajantes, no son muy limitantes, en cuanto a que si se le sale a usted un poquito de lo normal, usted va a decir que ese paciente está totalmente anormal, pero sí verlos con prudencia, y verlos que le servirán a usted para orientar a un paciente en un momento dado, y que no es a criterio de cada cual, que se deben definir los valores como normales, y eso es muy importante. ¿Qué nos queda acá también a nosotros de moraleja en términos generales? Que lo más correcto en índices hemodinámicos, y en todos siempre es índices, porque los índices ponen a una persona que es bien grande, junto a una persona bien pequeña, un ser humano que tenga esta superficie, pues obviamente debe eyectar más volumen, y este volumen menor. Pero a usted, paciente, sería bueno decirle, a ver, para toda esa área, este volumen sería bueno dividirla por toda esa área tan grande que tiene, y queda el volumen eyectado por una unidad de área. A este que tiene tan poquito, también lo penalizamos por el área que es muy pequeña, y podemos decir cuánto es el volumen eyectado en una área de este muchacho o persona que es tan pequeño. Eso es, así es lo que se llama normalizar una variable, algo que varía muy fácil, ponerlo como en un punto común, donde se pueda comparar con otra persona, y así uno puede darse cuenta que si yo ya reporto el volumen eyectado por metro cuadrado contra el volumen eyectado por metro cuadrado de dos personas de diferente tamaño, yo sí puedo llegar a decir con una tranquilidad bastante clara que hay uno que está más mejor que otro, el que tenga mayor volumen de eyección por metro cuadrado que yo haya dicho. Con esto, entonces, muchachos, hemos terminado la segunda parte de lo que son los índices hemodinámicos para los problemas que vamos a hacer. Gracias.